El día de hoy vamos a estar jugando a Craft of May, es aparentemente un juego de Minecraft, pero ambientado en ser un juego de terror. Vamos a ver si me asusto el día de hoy o no. Antes de comenzar el juego me salía como una especie de noticia en el cual decía que una persona, uno de los desarrolladores de Minecraft, aparentemente había desaparecido. Ah, y se abren las cosas igual que en Minecraft perfecto. Pareciera ser una especie de escape room, ¿o no? Sí, mira, creo que necesito armar, digo, craftear el coso para abrir la puerta. Me gusta, me gusta y acá me dan las dos cosas que necesito. Ah, y las pongo a Snoky God. Eh, la hice. Eh, gente, está entre tres juegos, es como de acertijos. Esto es sin duda una escape room. Me dan madera. Hay developed an algorithm design and indirectamente for the input crafting the table. What? Habla del testeo de poder crear cosas infinitas en las cosas de madera, pero ¿qué puedo crear con tres de madera? Quiere que cree algo. Probablemente un pico. Ah, a lo mejor tengo la madera, pero necesito el palo. Tengo que buscar el palo. Que el palo debe estar por acá. Puta, qué bonito lugar, weón, para tener un palo, weón. Mira de nuevo el papel. Ah, cuchito madre que esa weá. Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Cierrate. Acá están los palos, puu. Este interior es un much potential. Ontis, carous and tablus, infinites. Me sigue hablando de las posibilidades de las cosas de creación. Y acá me enseña a hacer el pico. Yo voy tranquilín. John, wey. Y de ahora miro atrás y cerro la puerta. Y ahora sí, con esto puedo hacer perfectamente el pico. Perfecto, ahora tengo un pico. Y ahora puedo romper a muy malos FPS el call. Eso, ah, para hacer antorchas, sí, el ojo que necesitan torchas. Better bring a light. Creo que es mejor entrar con una luz. Gente, este juego es muy tenso. Espera, ¿en mi pico? No, wey, es que perdí el pico. ¿Qué voy a hacer sin mi pico? O no sé qué juego esté diseñado para que no tenga pico. No tengo pico. No tiene pico. Ya, así a sangre, a sangre, a sangre de gente. A mí nada me da miedo. Yo soy una persona que es capaz de enfrentar los problemas y las cosas que le dan miedo con completa tranquilidad. Diciendo puras estupideces cada cinco segundos. Porque si digo que va a ser un parco. 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 Easy peasy. If is attacks. Si él se ataca, corre. No me wees que un juego de persecuciones, wean. Ay, cuchito, madre, qué wea pasó. ¿Perdí? Pendejo no dura vivo. Realmente sospecho que se me movió la partida. Ey, esto es nuevo. ¿Por qué es tu camino? ¿Antes no habían dos caminos? ¿Antes era uno solo? ¿Será que un camino me pigea? ¿Uno más largo o uno me pigea? No creo que solamente era más largo. Ahora sí, vamos a estar libre de bugs. Libre de insectos. Libre de cosas malas. ¡Píjame! Yo en teoría tengo que devolverme sin morir. No me digas que me pasó lo mismo. Espera, acá hay algo. ¿Se me cierra, se va? Creo que se me va justamente para que pueda escapar. Pero es raro. ¿A dónde tengo que ir? Me caí. Porque acá no puedo correr. Aunque igual es raro que nada me persiga. Yo esperé que algo me persiga. Pero solamente me muero y ya. Eh, se cerró la puerta. Ahí está. Ahora sí, gente. Sí, señor. Es el día del plátano. ¿Pero qué tengo que hacer? Resulta que quitan weas indescriptibles. Porque tú haces alguna wea. Y esa wea es un little maya nerd. Y las cosas que se crearon son muy agresivas. O sea, la mesa de creación creó weas de mierda. Conchale, tu ma. A ver, a ver, a ver. Déjame procesar un poco lo que está ocurriendo. Es un laberinto. Me cagué. Esto es un laber... ¿Qué clase de grito fue ese? Ya. Es un laberinto y tengo que encontrar cierta cantidad de aspectos. Creo que recoger diamante no sé si sea bueno, la verdad. Conchue tu madre. El tipo tiene una ubicación. ¡Aaah! Conchue tu madre, ubicación de mis pelotas. Wea, han pasado menos cinco minutos y ya me he cagado tres veces. ¿Cómo es posible, wea? ¿Cómo es posible? Hola. Gente, te ronronea el... ¡No! Te ronronea la chureja. Ya, está a mi derecha. ¡Arco! Ya. No me voy a ir por la derecha, me voy a ir por la izquierda. ¡Ah! ¿Me puedo esconder? Ese es uno, ¿no? ¡Hola! Juan, esto está muy difícil. Una puerta. Oye, una palanca. Para la palanca necesito una piedra. ¡Ah, no! Necesito dos piedras, dos diamantes y un ojo de Ender. ¿Lo tengo para esconderme acá? Bueno, estaba en la puerta. Es que, ¿cómo puedo predecir su movimiento? Siento que es completamente RNG. O a lo mejor si repito una serie de patrones, como irme por una ruta en específico, puede hacer que no me lo tope. Ya, ya no está en la puerta como antes. La última vez estaba acá. Ya me voy a esconder un rato. A ver, tengo las dos piedras, tengo el ojo, tengo un diamante. Me falta un diamante que está en el centro. Voy a quemar un poquito tranquilo. Acá no pasa nada. Chúbame los cocos, chúbame los cocos, chúbame los cocos, chúbame los cocos. Bueno, ¿por qué te metes justo ahí? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué es ese ítem? Es la palanca del ojo. ¡Ah! Lo bueno es que... ¿Y eso es donde están todas las cosas? ¡Ah! ¡Conchetumare! Bueno, es sorprendente que este juego sea el juego que me ha llevado más insultos, más sustos en toda mi carrera de creador de contenido. Bueno, mi maravillosa carrera, obviamente. Carrera de un viewer. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gente! ¡Bien! Ahora qué, ahora qué, ahora qué. Alhaltetable. Acaba de guardarse acá. Pero hay varias puertas a hacer juegos largo. Tentei, ellos no quieren... Que me sienta solo. Yo soy dios. Creo que acaba de crear unas cosas un poco peligrosas, gente. Bueno, creo que ya he visto las cosas peligrosas. Me estuvieron rompiendo las pelotas un buen rato. ¡Ah! Ya veo. Ahí están. ¡Hola! Pero ¿para qué quiero una palanca? ¡Allá! ¿Esto es fango? Ya consigo. Follow, sigue la luz. Rompe el ojo. Con Chutumare. Lo que me mata... ¿Es una pared oscura? Me dice, sigue la luz. ¡Eso era! Y esto, ahora todo tiene sentido. ¡Qué épico! Mira, está muy lejos. ¡El ojo! ¡No puede ser! ¡El de Fraternathunkin! ¡No! ¡Te dobló la pija! ¡Oh, bien! Estoy en el correcto. Mira, y te ponen paredes para que nos puedas tomar cierto camino. ¡Ya, pues! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy! ¡Eso es para que no podáis ver dónde está la luz! ¡No, no, no, no! ¡Del otro lado! ¡Eso está bueno como para los South Games, weón! ¡Listo! ¡Uy, pero dura un chingo! ¿Cuántos ojos tengo que fijar? ¡Tres! ¡Listo, murió! ¡Nos vimos, giles! ¡Nos vimos, giles! ¡Listo! ¡Aca tengo para romper el coso! Creo que se viene otra cosa diéndole similar. ¡Soy ahuevonao! ¡Soy ahuevonao! ¿Cómo mierda me muero ahí, gente? ¿Por qué está todo más oscuro? ¡Soy ahuevonao! ¡Un día se los mostraré! ¡Le daré a Mojang este Minecraft! ¡Y el mundo se arrepentirá de sus decisiones! ¡Ellos verán que estoy en lo correcto! ¡Ya! Creo que el tipo aparentemente quiere un poquito de venganza. ¡No! ¡Este es el cuarto de la apigiación, weón! ¡Cuál que chetumare! ¿Voy a conocer las cositas? ¡Dame tu cosita! Tengo que romper el cristal. ¡Tripet! ¡What? ¡Joinette game! ¿Cómo entraste? ¿Quién eres? ¡Espera! ¡Espera un jodido segundo! ¿Eres tú mi hermana? Lo dejé en el local. Como sea. No tengo tiempo para esto. Hay como más cosas que craftear. A Craft of Mine. Go to Witch. Ve con tu día. Y no digas nada. Has sido baneado del server. Y me cerró el juego, weón. ¿Qué pasa si el server vuelvo a abrir? Miren. Creo que el juego continúa. Tengo el pico. Pero ahora la puerta está cerrada. Algo debo poder hacer con el pico. Cuando llegas a la pubertad. Algo debo poder hacer con el pico.